Un día como hoy en la historia del país. Hoy cumple 89 años la Asociación General de Autores del Uruguay. Agadu es una asociación destinada a la defensa de los derechos de autor de los compositores, literarios, dramaturgos, artistas plásticos, coreógrafos y directores. Fue fundada el 26 de septiembre de 1929 como resultado de la fusión de diversas instituciones y desde entonces centenares más se han adherido a la noble causa que une a esta institución. Fue un día como hoy en la historia del país.